Este jueves se cumplirán cinco meses de pandemia en nuestro país. 486 casos suman los seis cantones de la región brunca a este 5 de agosto. Así están los números para este miércoles. Pérez Celedón tiene un caso nuevo, llegando en este momento a 29 según los datos del Ministerio de Salud. En total son 14 recuperados y ningún fallecido. El Cantón de Corredores es el décimo a nivel nacional con más casos activos de COVID-19. Para este miércoles, registra tres casos nuevos, llegando a un total de 348 activos. 57 personas están recuperadas en este cantón de la región brunca y los fallecidos, según los datos oficiales, asciende a tres. Pasamos al Cantón de Golfito. Los casos nuevos para este 5 de agosto llegó a tres. Los casos activos con esta cifra ya están en 71. Siete personas ya superaron el COVID y no hay fallecidos en este cantón. En Osa no hubo casos nuevos este miércoles. Tiene 28 activos, 8 personas recuperadas y sin fallecidos. El Cantón de Buenos Aires también apareció sin casos nuevos este miércoles. Los activos en esta zona son cinco, los recuperados tres y sin fallecidos. Y el Cantón de Cotobrús no tiene casos nuevos para este 5 de agosto. En total son cinco activos, tres personas recuperadas y en este cantón, según el dato oficial del Ministerio de Salud, hay una persona fallecida.